Música Desde el IPSBA estos estudios que realizamos mensualmente cada mes y medio a través de paneles online permite ver donde estamos, saber identificar cuáles son las personas, cuál es el porcentaje de la población argentina en el cual se siente identificado con formas alternativas de alimentación y poder diseñar una forma de promocionar y llegar a esas personas para mostrarles lo importante de la inclusión de la carne vacuna argentina dentro de la alimentación diaria. Somos seres omnívoros los cuales tienen que tener una alimentación totalmente balanceada en micro y macronutrientes en la cual la carne, principalmente la carne vacuna, juega un papel preponderante en la alimentación balanceada diaria. Música